Hola a todos nuevamente. Bienvenidos al blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina. Este blog está pensado para ayudarles a mejorar sus conocimientos de español a las personas que ya lo hablan bastante bien. Y hoy les voy a explicar el objeto indirecto, complemento indirecto u objeto indirecto en español con bastantes ejemplos para que puedan comprenderlo bien. Es uno de los temas que a veces resulta un poquito complicado pero no lo es. Lo importante es tener una buena explicación para que lo puedan usar correctamente. Entonces empiezo con la explicación. El complemento indirecto u objeto indirecto como también se le dice es la persona o cosa que recibe la acción del verbo de forma indirecta. En general el complemento indirecto es una persona. Puede ser a veces una cosa pero en general es persona, una o varias personas. Vamos a poner unos ejemplos. La oración Juan compra un café a su novia. En esta oración tenemos a Juan que es el sujeto y tenemos el predicado compra un café a su novia. El verbo es compra. Un café es el objeto directo, es decir, es digamos la cosa en este caso que recibe la acción directamente del verbo. Es decir, el café es comprado por Juan. Ese es el objeto directo. A su novia es el objeto indirecto que recibe la acción del verbo de forma indirecta. Esa es una primera oración para explicarles. La segunda oración puede ser o es en este caso, yo doy un libro a Marcos y a ti. El sujeto de esta oración es yo. El verbo es doy. El objeto directo que recibe la acción directamente del verbo es un libro. Y a Marcos y a ti es el objeto indirecto. Podríamos explicarlo también de esta forma de decir yo doy algo, una cosa, a alguien, a una persona. La cosa es el objeto directo. La persona a la que yo le doy esa cosa es el objeto indirecto. Una última oración para explicarles. Nosotros compramos helados a los niños. Nosotros es el sujeto. Compramos es el verbo. Helados es el objeto directo. A los niños es el objeto indirecto. Nosotros compramos algo a alguien. Algo es el objeto directo y a los niños el objeto indirecto. En esta próxima lámina vamos a ver los pronombres de objeto indirecto. Y tenemos dos tipos de pronombres. Pronombres átonos y pronombres tónicos. Pronombres átonos. Estos en general no pueden faltar en la oración. Estos tienen que estar. Y los pronombres tónicos son para explicar más detenidamente a quién, a qué se refiere exactamente el pronombre átono, ¿sí? En algunos casos hay dudas y por eso se necesitan en algunos casos los pronombres tónicos. Y muchas veces nosotros usamos los dos, el pronombre átono y el pronombre tónico. Suena súper complicado pero realmente no lo es. Vamos a hacer aquí y a ver un poquito esta lista. Me a mí, te a ti, etc. Aquí pueden ver todos estos pronombres en esta pequeña lista. Y ahora para que puedan comprenderlo bien voy a formar, a formular diferentes oraciones y para que puedan ver el uso de estos pronombres en las oraciones, ¿sí? Vamos a ver la próxima lámina. Acá les puse ahora unos ejemplos para que puedan comprender perfectamente cómo se usa todo esto. Es muy fácil. La primera oración. Pablo me da un libro. A mí. Yo puedo usar esta… formular esta oración simplemente Pablo me da un libro. Yo sé que ese me se relaciona conmigo, entonces es a mí. También puedo decir Pablo me da un libro a mí. Se puede poner doble, no hay ningún problema. Es una, digamos, repetición, ¿sí? Pero no se puede decir o no se usa, realmente no se suele decir Pablo da un libro a mí. Eso se podría usar únicamente para explicar, pero no se usa normalmente este tipo de oraciones. Se dice siempre Pablo me da un libro o Pablo me da un libro a mí. Yo te doy una revista. A ti. María le lee un cuento. Y en esta oración sí que realmente necesitamos explicar. Porque si yo digo María le lee un cuento, ese le, no sé si es un hombre, una mujer, una persona a la que yo le estoy diciendo usted. Podría ser María le lee un cuento a él, a ella o a usted. En la tercera persona del singular. En este caso, en esta frase que yo formulé aquí, digo María le lee un cuento a su hija, ¿sí? Este es uno de los casos en el que realmente necesito explicar con el pronombre tónico a su hija, a ella. Yo nos compro un café. A nosotros. Elena os regala unas flores. A vosotros. Y Federico les paga la cena. A ellos. Y aquí les pongo una lámina con la explicación de oraciones en las que usamos los dos complementos y cómo se hace para sustituir los complementos por su correspondiente pronombre de objeto directo y objeto indirecto. A ver, esto requiere un poquito de concentración, pero es fácil en realidad también si uno lo comprende de un principio, ¿sí? Con una explicación clara. La oración. Tú me compras un regalo. En esta oración el sujeto es tú. Me es el pronombre de objeto indirecto. Compras es el verbo y un regalo es el objeto directo. Tú me compras algo a mí. Si yo en la próxima oración no quiero repetir el objeto directo, lo que voy a hacer es sustituirlo por el pronombre correspondiente. Y voy a hacer la frase de esta manera. Tú me lo compras. En este caso es una regla obligatoria de colocar primero el pronombre de objeto indirecto me. Y en segundo lugar el pronombre de objeto directo. Tú me lo compras. La próxima oración. Yo te doy un libro. Aquí sustituyo un libro por el pronombre de objeto directo. Lo masculino singular. Te lo doy. Pablo le regala un libro a Pía, por ejemplo. Pablo. Y aquí es una importantísima diferenciación que tenemos que hacer. Si seguimos la regla lógica tendríamos que decir Pablo le lo regala. Pero esto es incorrecto en español. En este caso el pronombre de le se cambia por se y se dice Pablo se lo regala. El se es el objeto indirecto. Le regala el libro a Pía. O sea, se significa a Pía. Lo es el libro, pronombre de objeto directo y regala es el verbo. La próxima oración. Yo nos compro una casa. Nos la compro. Juana os lee un cuento. Juana os lo lee. Y por último, David les dice la verdad. A sus amigos, por ejemplo. Aquí también tendríamos que hacer David les la dice. Pero esto no se usa de esta manera y se dice David se la dice. Bueno, esto es todo. Esta es la explicación. Me parece que es relativamente fácil, relativamente lógica del uso del objeto indirecto y lo que es muy importante es cuando nosotros tenemos dos complementos en una oración, de qué manera tenemos que sustituir esos complementos por los pronombres. Bueno, espero que hayan comprendido esta explicación. La pueden escuchar varias veces para que la comprendan correctamente y espero que con esto puedan mejorar cada día un poquito más sus conocimientos de español. Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video. Chao.